Lo primero, reversos, con Javier Ojeda en Abierto, hasta los dos. Recuerdos de románticos amores, yo soy aquel amante apasionado, que aún usa fantasía en sus romances, le gusta contemplar la madrugada, soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase, que ya no es muy común en nuestros días, las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy, pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y entonces lloro por la ausencia, Yo porque soy de esos amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Yo soy de esos amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Gracias. 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 Gracias.